¡Suscríbete al canal! ¡No lo engañáis a mi padre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El reloj, la ruleta, el piscinazo... El WhatsApp... El hashtag, muy importante... El sonido cada vez que lanzan hashtag... El tengo ahí... A ver, un piano normal... El pedal del piano... Cuando tú tocas, si aprietas el pedal, se mantiene la tecla... ¿Qué es esto? ¿Pues cuándo entra... ¿En qué entra Pipi Estrada? ¿Prieto Pipi? Bueno, 16 segundos más o menos... Cuando aprietas es cuando se para... Una vez me pasó... Tengo Nacho Peña y Borja... Puntos... Y Borja... Si doy a Nacho Peña y sin querer toco el del lado... Líderes... El domingo, ¿qué edad nos fue la audiencia el domingo? Líderes... ¿Recuerdan el jueves cómo nos fue el jueves? Líderes... ¿Y cómo nos va todas, todas, todas las noches? Super Líderes...